Estamos, Señor. Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien bendito los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así sucedió. Dios con su poder hizo que María cuando aún era virgen concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, El milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo, Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito, Todos los seres humanos han pecado y el resultado del pecado es la muerte. La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores, La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo, Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado. Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús pueden comenzar a tener comunión con Él diciendo palabras como estas, Dios, Tú eres justo. Gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días, estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios me ha dado al Señor. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 很久以前 先知们就在历史书上写道 神要赐下弥赛亚来拯救罪人 使他们与神和好 耶稣的生平显示出 祂的确是神应许要赐给这世界的救世主 先知以赛亚写着 必有童女怀孕生子 事情果然如此发生了 神借着她的全能 使玛利亚怀孕生下了耶稣 就如经上记着 她出生的奇迹是神给的一个征兆 表明这个孩子就是弥赛亚 是神所称道的 她的儿子 当人们看见了耶稣 就看见了神的形象和全能 祂医治人 赦免人的罪 并且应许人在祂永恒的国度里有份 耶稣牺牲她的生命 为全人类承受刑罚 然后复活 彰显出她的全能大过死的诠释 耶稣 这位弥赛亚说 我有权柄舍了我的命 也有权柄取回来 耶稣的生平 正如先知门所写着 有关于弥赛亚的生平 是的 耶稣就是神的道 借着耶稣 神向全世界人类显明祂自己 主耶稣自己也说 天地要废去 我的话却不能废去 起初 神创造男人和女人 使他们可以快乐地活在神的面前 但他们不相信神 违背神的话 这种可耻的行为 使他们与神分离 圣经说 世人都犯了罪 以及罪的公价乃是死 犯了罪的人 是不能活在神的面前的 就如神预备一只公羊 代替亚伯拉罕的儿子受死 神也赐下耶稣 为亚当的后裔而死 他这么做 好让那些相信耶稣的人 能重新回到神的面前 彼得说 众先知所说的就是耶稣 凡相信他的人 上帝必赦免他们的罪 因此 凡跟随耶稣的人 就能逃脱地狱的刑罚 与神永远同在 耶稣从死里复活之后 告诉跟随他的人说 人要奉我的名传悔改 赦罪的道 从耶路撒冷起 直到万邦 耶稣也说 他要赐下圣灵 与跟随他的人同在 引导人明白真理 赐给人力量去遵行神的道 当那犯了罪的女人悔改 并且跟随耶稣的时候 耶稣对他说 你的罪赦免了 因为你相信我 所以你得救了 耶稣说 当人们真正相信神的时候 就说明了 他的罪已经被赦免了 那十字架上的罪犯 相信耶稣 并且求耶稣救他的时候 耶稣说 今日你要与我同在乐园里了 凡决定要跟随耶稣的人 可以用下面的祷告 来恢复与神亲密美好的关系 天父 你是公义的 谢谢你爱我 我真的很难过 因为违背了你的命令 犯罪得罪了你 谢谢你赐下耶稣代替我 死在十字架上 又为我从死里复活 谢谢你让他为我所犯的罪受刑罚 我愿意接受耶稣做我的救主 和我的主 谢谢你赐免了我的罪 为我开路 让我能够在你的国度里 永远与你同在 求你将圣灵赐给我 指示我行走在你的道路上 赐给我力量全心爱你 活出一个蒙神喜悦的生命 愿全地都赞美你的圣灵 阿们 耶稣论道跟随他的人说 我的羊知道我的声音 我认识他们 他们也跟从我 跟随耶稣和爱他的人 都聚集在一起研读圣经 每天向耶稣祷告 学习他的榜样 并且向人传讲 耶稣赐下圣灵宝会师 带领他们 兼顾他们 他们牢记耶稣在升天 回到宝座时 曾留下应许 天上地下所有的权柄 都赐给我了 所以你们要去使万民 做我的门徒 我就常与你们同在 直到世界的末了 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive Gracias.